Hemos firmado un convenio con el Programa de Naciones Unidas, el PNUD, hemos firmado con ONU Mujeres y también con UNODC, que es la rama de la ONU que se preocupa por la prevención en temas de delincuencia, en temas de crimen organizado. Lo que hemos hecho es capacitar a todos aquellos profesores de ramas físicas, deportes, educación, etc., para que ellos tengan metodologías distintas e innovadoras que sean atractivas para aquellos jóvenes que en el deporte encuentren un camino para poder lograr sus sueños y no necesariamente optar por el camino de delincuencia. Se alejen de las drogas, del alcohol, se alejen de las bandas, piensen en el deporte como ahora algo bueno en vez de pensar en todo eso malo que se ve. Entonces, mediante el deporte, trabajar con ellos. ¡Gracias!